Música La final que se viene, el partido Emocionados, no tuvimos un buen partido Ellos eran un buen rival Manejaron bien el balón Pero tampoco llegaron con peligro Ninguno de los dos no hicimos daño Fuimos a la tanda de penales Y fuimos más certeros Muy emocionados de poder llegar Hasta el final Ojalá nos apoyen Y vamos de menos a más Vamos de Nadie da Ni un peso por renca Quilicura gritó campeón Antes de tiempo, acuérdense Acuérdense Vamos a dar todo Dale, quiero hacer por ti Bueno Yo creo que sufrimos todo el partido Ellos tenían muy buen fútbol Muy buen toque Pero lo que siempre está con renca Fue el corazón El corazón hasta siempre Hasta siempre fue el El sacarse la chucha Yo creo Y espero Que los chiquillos Cambien el fútbol en renca La mentalidad No es solamente ser bueno Ser bueno para la repata Sino sacarse de la cresta Entrenando Trabajando Estando todas las noches ahí Cagándose de frío Estamos desde marzo en esto Llegar a las finales Es un sueño Y yo creo que si ganamos Verdamos Va a ser lo mismo Pero bueno Ya estamos aquí Y vamos renca Vamos por la copa Vamos por la copa Vamos por la copa Vamos por la copa Bien centrado Y bien humilde A pesar que ese humilde Venía con un amigo La escurita Pero veníamos Los del rey Capados unidos Y por eso yo le digo Gracias a todos Que vinieron apoyados Y viva Aguante Aguante Estamos en un partido Complegado Los chiquillos les costó Meterse en el partido Como yo diría Casi todos los partidos Desde la mitad para arriba Nos cuesta un poco Los chiquillos meterse Pero la defensa Eso es lo importante La defensa se ha firmado mucho Desde atrás Ha empezado el equipo Los chiquillos han defendido bien Yo les digo Despierten desde atrás Y lo aguantamos Lo muy bueno que tienen los chiquillos Es que en los últimos 10 minutos Siempre matamos Siempre matamos los últimos 10 minutos Y ellos no podían controlar Nuestros ataques En los últimos 10 minutos Luego los penales Ayer no los practicamos Porque los teníamos Fede Buen adelante Y nosotros sabíamos Que en los programas penales Teníamos buenos pateadores Asegamos gran arquero Los puso nervioso Los dos penales Que se le fueron a ellos Intuyó Dos o tres penales De ellos Entonces igual Un gran medio De los chiquillos ¿Y en Ligura? ¿Ah? ¿Y en Ligura? ¿Cómo se viene? Ah, en Ligura Sí Se ve un equipo Complicado Como todo En realidad Porque si queríamos Vamos a salir campeón De la gente Y a los jugadores Y seguir trabajando La copa La copa ¿Otración mala? Vamos, vamos, renca Vamos, renca ¡Gracias!